Bien señores, los goles del partido, Matute Morales, Coates, en 1-0, en el 0-0 el árbitro no le dio un claro penal, por una mano a Banfield, como incidencia de este partido, en el primer tiempo han sido los goles, y rápidamente, otra pelota de Morales, gana Coates una vez más, no hay buen cierre, y llega Godoy, que había reemplazado en ese primer tiempo a Lembo lesionado.